En el caso de León, una buena noticia, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento le autorizó a la Secretaría de Seguridad Pública comprar 72 vehículos, se van a gastar en eso 27 millones de pesos. El responsable, Armando Rocha, director de la Unidad de Proyectos Federales y Estatales de la Secretaría de Seguridad Pública, encargado de negociar los recursos de Subsemón, de donde viene este dinero, nos dijo esto. ¿Qué es la delincuencia? En la ciudadanía una mayor seguridad, más presencia y a la vez lo importante también es la parte de disuadir. Sobre el tema habló también Roberto Pesquera, el tesorero quien forma parte de la Comisión de Adquisiciones, dijo lo siguiente, está preocupado por el tipo de vehículo que puedan comprar y por cómo llevar a cabo la licitación. Sí, no se puede abrir mucho porque la especificación de los coches policíacos es muy reducida, les digo, no, hay muchos municipios que los tienen, en San Pedro, en Monterrey tienen chargers, como ven la policía urbana tiene interceptors. Todos son coches, pues más o menos de la misma gama, no, no hay muchos, no se pueden comprar Volvos, Audis, tienen que ser cuatro puertas, no pueden ser... A una marca, no, a un tipo. Es que los que hacen estos coches policíacos es la Crédula. Y seguridad pública tiene los fundamentos legales y las herramientas para hacer, vamos, la redundancia legal, la adquisición de un coche con estas especificaciones.